Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia, estamos hoy aquí en Taberna Arenal, venimos a presentar el primer fichaje de invierno, Lolo Garrido, todo conocido por los arecistas por su anterior etapa de nuestro club, estamos muy contentos de que vuelva con nosotros, se fue estando nosotros en categorías regionales y vuelve en categorías nacionales en la segunda red, categoría en la que la salida a jugar ya tiene una amplia experiencia, estamos muy contentos con su vuelta y muy felices y a partir de ahora paso a los técnicos que expliquen un poco sus fichajes y sus características de jugador para los que no lo conozcan y Lolo, gracias por venir y deseando verte shopping. Buenos días, primero de todo, condenar cualquier acto de violencia que se genere en la sociedad como en el deporte, no vamos a matizar mucho más que eso porque creo que no procede, hoy debería ser un día para presentar, para que la afición y el club nos alegremos de una incorporación que creemos que nos puede dar mucho, pero bueno, visto lo ocurrido, pues bueno, condenar ese tipo de actos y mostrarle al futbolista en todo momento que desde el club vamos a estar a su lado, tanto para él como para la familia, para ayudarlo en todo lo que proceda. Y nada, ya hablando de lo estrictamente deportivo, pues bueno, creemos que es un futbolista que nos puede dar eso que necesitamos en el centro del campo y que creemos que hemos echado de falta en este primer tramo de liga, que es ese equilibrio, ese trabajo, ese liderazgo en el vestuario y tanto en el grupo, que sí que creemos que es una pieza que nos puede ayudar mucho. Además es un futbolista de la casa, que eso siempre es importante por las raíces, el origen y conocer la idiosincrasia que tiene este club y bueno, darle la bienvenida, mostrarle la confianza al 100% que tenemos desde el club y seguramente con el rendimiento que nos pueda dar a nivel deportivo, seguramente también lo pueda transmitir a la afición, al entorno y nada, darle la bienvenida y ojalá tenga muchos éxitos con nosotros. Si quieres aprovechar y hacer alguna pregunta más, ¿quién está? ¿De acuerdo? Salo, si quieres una valoración de lo que supone tu vuelta al eje del partido? Pues nada, mi vuelta está claro que muy contento, al final tenía muchas ganas porque en el momento que Mar se puso en contacto conmigo, creo que las dos partes lo hicimos muy fáciles porque realmente quería volver, quería estar en casa y nada. En lo deportivo me dejaré todo y más y nada, esperemos que salgamos de ahí y poco más. Bueno, Lolo, decías Mar, que no quería andar mucho en el tema, pero sí que ayer por lo visto hubo un pequeño episodio, vamos a decir desagradable, ¿no? Sí, la verdad que fue un poco desagradable porque al final yo intenté en todo momento mediar, hablar, todo por el bien mío, por el bien de... Al final me coge con mi amigo, pero es lo que yo digo, si me coge con mi novia, no quiero que ella viva tampoco esto, ni nadie en mi familia, pero... Nada, quedó todo en un susto porque al final intentan agredirte seis personas, pero bueno, pasó ayer, pasé un mal trago, pero hoy mucho mejor. ¿Entiendes que la gente pierda un poco los papeles por el tema del fútbol o que al final... No llego, eso no se puede llegar a entender, la violencia no. O sea, puedo llegar a entender que no sea al agrado de todo el mundo, está claro que lo hice mal en su día, pues está claro que al final me puedan criticar, me puedan insultar, todo eso lo puedo llegar a entender, pero de ahí a intentar que te agredan es muy complicado. A mí me gustaría hacer un pequeño inciso. Nuestro club es siempre algo más que un club, se caracteriza por llevar mucho, que no es solo un equipo de fútbol, este caso es un caso de injusticia grave, nuestro club, todos los medios a su alcance jurídico, lo va a poner a disposición de Lolo, y la policía ya es constante de esto, están mirando incluso las cámaras y demás, en los sitios donde ha estado es, para revisar a las personas que han podido estar haciendo estos actos de violencia hacia él, tanto verbal como física, y decir que el fútbol no cabe hecho, y que Lolo es uno más de nosotros, y lo vamos a defender igual que hace poco hubo con Marina, y con todas las personas que ataquen aquí en nuestro club, va a ser defendido por los 3.500 que somos, y que no hay duda que es una familia, Lolo es parte de nuestra familia, y que hablemos de fútbol, que es lo que queremos nosotros. ¿Qué esperas de tu vuelta al Jerez? ¿El equipo para la situación que yo esperaba? ¿Qué esperas a ti? Me aportaba mucho trabajo, yo vengo a trabajar muchísimo, creo que es una cosa de las que me caracterizo, siempre dejo todo en el campo, ya me pueden salir mejor o peor las cosas, pero voy a aportar mucho trabajo, experiencia, e intentar darle un equilibrio al equipo que le va a venir bien. Sí, vi uno en casa, no sé si fue un elegido, puede ser, 0-1 creo que fue, o algo así. Sí, lo vi, lo vi, y bueno, al final es un poco lo que está pasando esta temporada, que en casa nos está costando un poco más, pero bueno, intentaré, ya te digo, dar trabajo, equilibrio y mucha fuerza al equipo. ¿Y si dentro no se entiende la situación de que fuera, es básicamente el mejor equipo de la categoría, y en casa es el peor? Es complicado eso, porque al final yo creo que vengo del Talavera, llevamos 11 jornadas sin ganar, y sabíamos que en el momento de ganar un partido, llevamos 6 sin perder, y yo creo que esto pasará el primer momento que ganemos Chapi, cogeremos mucha fuerza y saldremos de ahí seguro. El año pasado estuviste en el grupo, ya no sé, ese año como fue también la categoría, porque parece que es más complicado. Sí, no, este grupo ya, se sabía que este grupo al final era el más fuerte, porque al final está el Recre, está UCAM, hay equipos muy fuertes, gente que al final hacen proyectos grandes, pero bueno, ya te digo que enganchando dos partidos nos metemos arriba seguro. ¿Has podido hablar con algún compañero ya? Sí, tengo mucha relación con muchos compañeros, sobre todo con Rafa Parejo, que jugamos juntos en el Ebro, y la verdad que bien, ya te digo que en el momento que se enteró que iba a firmar, muy bien, con Rafa muy bien, con Bello muy bien, tengo muchísimas amistades y con muchísimos compañeros. ¿Y con el Mixte? Bueno, el Mixte lo conocí el otro día, por primera vez, y bueno, bien, hablamos poco porque estuvimos en reunión un ratito, pero bien. Ahora toca ganarse a la afición de Chapin, que si es verdad que ha habido gente que ha habido un poco de polémica cuando se empezó a registrar que podías llegar a Jerez de Corte y Jardín. ¿Entiendes que tienes que pedir algún tipo de perdón a la afición, algún mensaje, o tú vienes a ganar a la gente del campo? No es que venga a pedir perdón, ni mucho menos, sé que en su día hice mucho daño, eso lo tengo en mi cabeza, lo tengo dentro, pero yo vengo a trabajar y a currar y a ganarme las cosas en el verde. Yo no vengo tampoco a vender la mota porque al final, diga lo que diga aquí, si no cumplo en el campo, el perdón no existe. Y vengo a currar y que la gente realmente me vea lo que yo soy en el campo. Bueno, pues la verdad que estamos ahí a full trabajando en ambos ámbitos, en temas de posibles bajas y en temas de posibles fichajes. Hay cosas encaminadas, la verdad que bueno, que tanto la Secretaría de Técnica como la Comisión Deportiva estamos valorando muchísimo ofrecimiento que nos están llegando. También hay muchos futbolistas de los que nosotros queremos firmar. Y en ese sentido, bueno, pues habrá que coordinar todas las partes, que todo el mundo esté de acuerdo, que entre los parámetros deportivos, que entre los parámetros económicos. Y ahora mismo todavía no hay nada encaminado, pero estamos trabajando en muchas ocasiones. Antes del partido, como lo que era, Franci dijo que todavía no se había parado un poco a pensar en el tema del mercado. Yo sé que el club se ha puesto en el entrenador, empezó a decir qué es lo que quiere, qué es lo que quiere, qué baja quiere dar. No sé si ya habéis hablado con el míster y tiene algo ya más o menos claro, por lo menos de las bajas que quiere dar. Sí, tenemos algo concreto, algunos puestos muy claros, determinados, pero claro, por respeto a esas personas, a esos futbolistas, no los vamos a comentar aquí, pero ya hay varias cosas en camisa en tema de bajas y bueno, yo creo que posiblemente en esta semana daremos alguna noticia.